Yo quiero que tú me digas Por qué razón me dejaste Si solo te di cariño Y toda mi vida fue para adorarte Yo quiero que tú me digas Por qué razón me dejaste Si solo te di cariño Y toda mi vida fue para adorarte Ahora tú me dices Que ya todo terminó Tú eres arrepentido Tan solo pides perdón Pero recuerda que a ti te quise Te di mi vida y mi corazón No tengo nada que perdonarte Tan solo digo tengo tu amor Lole, lola, ele, lola, ele, lola, ele, lola, ele ya Yo quiero que tú me digas Por qué razón me dejaste Si solo te di cariño Y toda mi vida fue para adorarte Yo quiero que tú me digas Por qué razón me dejaste Si solo te di cariño Y toda mi vida fue para adorarte Ahora tú me dices Que ya todo terminó Y me he arrepentido Tan solo pides perdón Pero recuerda yo aquí te quise Te di mi vida y mi corazón No tengo nada que perdonarte Tan solo digo tengo amor Lo le lo lai le lo lai ¡Baila! ¡Baila!